Mírenme, soy el Alfa y el Omega y la estrella radiante, soy el Señor, su Dios. Hijos míos, ¿por qué me han convocado? Dios, discúlpanos. Es que, te llamé porque todos tenemos preguntas. ¿Preguntas para mí? Con todo respeto, querríamos saber, señor... ¿Cómo usan cuestionar a su Dios? ¿Cómo se han atrevido?